Te presento DotaNity, la primera página que te paga por jugar Dota 2. Participa por tener más juegos y horas jugadas, y también por ser parte de las diferentes didácticas dentro de su comunidad. También podrás invitar a tus amigos y ganar monedas, con las que podrás canjearlo por dinero real. Enlace en la descripción de este video. Si quieres subir tu ranked, regístrate en MoroMMR, mira sus video guías, termina un par de misiones, y gana dinero con el desafío de la copa diaria. Tú también sube tu ranked, enlace en la descripción de este video. Llamas y caballeros, chicos y chicas, y feeders de todo el mundo, sean bienvenidos a este video. Con el mayor de Disneyland en París por venir, decidimos hacer una comparación temática de los personajes de Disney y de los héroes de Dota 2. Así que prepárate para este mágico video, porque este es el top 5 de los héroes de Dota que se parecen a los personajes de Disney. 5. Crystal Maiden y Elsa Vamos a empezar con uno fácil. La pareja más obvia entre Dota 2 y Disney tiene que ser Crystal Maiden y la reina de nieve Elsa. No solo las dos tienen poderes de hielo y se ven casi idénticas. El disfraz de Elsa en el cortometraje La Aventura Congelada de Olaf es prácticamente similar con el de Crystal Maiden. Pero no solo eso, porque su lore también es notablemente similar. Cada una tiene una hermana pelirroja. Aunque, sin embargo, Lina es un poco más apasionada que Anna. Al igual que la relación entre ella y Rely, y ambas se encuentran escapando de un escenario parecido. El Blue Heart Glacial de Crystal Maiden y el Norte Mountain de Elsa. No hay duda que entre los dos medios, no hay dúo más cercano que el de Crystal Maiden y Elsa. Número 4 Queen of Pain y Maléfica Desde aquí nos mantendremos alejados de las comparaciones obvias. Sí, ya sabemos que Disney también tiene su propio Zeus, pero no entraremos en algo obvio. Así que sigamos. Nuestro segundo par se parece mucho, y también tiene muchas similitudes en sus historias. Si bien es cierto que el personaje de Maléfica comienza como protector, su eventual búsqueda de venganza es similar a los deseos de tortura de Queen of Pain a Kasha. Los diseños de ambos personajes son terriblemente comparables también. Sus cuernos y su coloración negra denotan el diseño de un zúkubo, que explícitamente es Queen of Pain, y ambos tienen alas para completar el look. Ah sí, y eso sin mencionar el hecho de que ambos tienen una vibra fundamentalmente malvada. Ya olvidaste sus risas. Número 3 Warlock y Jafar Ambos usan magia, ¿no es eso suficiente? Bueno, a los dos también les gusta vestirse con ropas largas y rojas, hombros puntiagudos, usar sus bastones para invocar todo tipo de conjuros malvados, y, en general, no ser capaces de nada. Sin embargo, su gran similitud está en sus búsquedas. Según su tradición, Warlock está obsesionado con encontrar tomos mágicos ocultos, y recorre todos los caminos para adquirir la mayor cantidad posible. Jafar también tiene sed de conocimiento. Viaja a lo largo y ancho para recolectar artefactos antiguos que extenderán su habilidad mágica. Entonces, al final, a ambos también les gusta aprender. Tal vez no sean tan malos después de todo. Número 2 Windranger y Merida Este emparejamiento va más allá de lo obvio de tener cabello castaño. La princesa Merida se presenta como una chica poco fémina y desafiante, que no escucha a la autoridad y también tiene un rasgo sarcástico. Si escuchas las líneas de voz de Windranger, también puedes captar este mismo rasgo de ingenio. Por ejemplo, después de matar a Clings, ella le ofrece sardónicamente lecciones de tiro con el arco. Y sí, ambos son arqueros excepcionales. Donde Merida elege tomar el control de su propia vida y utilizar su habilidad con un arco para hacerlo, Windranger es elegida por el viento para un nuevo destino y afina su puntería a medida que crece. La única diferencia real entre las dos es que Merida es escocesa. Tal vez Luna pueda usar un arco, ¿quién sabe? Este es el comodín. De un vistazo, el personaje de Mars y Hércules parecen estar en desacuerdo. Hércules es un tonto carismático y santo, mientras que a Mars le encanta la guerra. Eso lo sabemos. Sin embargo, si observas los grandes rasgos de su deseo, verás que son similares. Y no, no porque Zeus sea el padre de ambos. Según su tradición, a Mars le cansó librar las guerras de Zeus y decidió que la única forma de encontrar el verdadero significado es librar una guerra mayor contra el antiguo sistema de creencias. Hércules, por otro lado, tiene que aprender que su verdadero significado proviene de sus sueños y no de su fuerza. Ambos deben alejarse de las expectativas anteriores y elegir vivir y actuar independientemente para encontrar un propósito. Y si esto no te convenció, ambos son realmente geniales para pelear. Así que siempre hay algo en común. ¿Hay algún otro personaje de Dota que te recuerde más a los personajes de Disney? Déjame tu opinión en los comentarios. Eso es todo chicos. No olvides dejarme tu poderoso like si te gustó este video. Suscríbete y activa la campanita para pronto tener un Mickey Mouse en Dota 2. Y para seguir viendo más videos como este. Recuerda seguirme en mis redes sociales, así como en mi página web, para estar al tanto de las últimas noticias. Me despido, Ghost Horizon, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de las últimas noticias!